Le fascina llamar la atención cuando va pa' la calle Titerona to' lo que planea, con maldad le sale Tiene el culo tan grande ya que en el mao no le cabe No se va con cualquiera, en eso tú y yo somos iguales Selectiva, con la mirada te cautiva Parece inofensiva, pero siempre juega viva Se da dos tragos y se transforma cuando bebe Ella coge con quien chingar y poco puede Decir que le ha metido, no cuánto está mordido Me la llevo escondido y cuando la martillo dice que eso es mío Ella piqui pa' chingar, pero la bellacona no me quiere soltar Me dijo que la probara que me iba a gustar Que después del janguejo la pasara a buscar No tiene sueño que no se va a acostar Yo le llego de una a cien vías la señal Si seguimos como vamos ma' y te voy a preñar Háblame claro, dime quién te enseño a menear Así tú eres una bandolera Antes tenía los condones en la cartera Y llevamos un par de meses martillando a capela Se trepa encima de mí y me desmantela Ella se da dos tragos y se transforma cuando bebe Ella coge con quien chingar y poco puede Decir que le ha metido, no cuánto está mordido Me la llevo escondido y cuando la martillo dice que eso es mío Le fascina llamar la atención cuando va pa' la calle Titerona todo lo que planea con maldad le sale Tiene el culo tan grande ya que en el mago no le cabe No se va con cualquiera En eso tú y yo somos iguales Selectiva Con la mirada te cautiva Parece inofensiva Pero siempre juega viva Se da dos tragos y se transforma cuando bebe Ella coge con quien chingar y poco puede Decir que le ha metido, no cuánto está mordido Me la llevo escondido y cuando la martillo dice que eso es mío Oye ma, seguimos transmitiendo en Pay Per View Tienen que pagar por ver Las estrellas siempre andan juntos, ustedes saben el código Eso es mundial Hoy ando con Emil Aquí la mocha infinita Chao Tú me mira y ya sé lo que está pasando No hay ni que hablar, mami, te conozco bien Tus ojos no mienten Levanta la frente, bebecita y límpiate los lentes Que vas a quemarle esa página conmigo Lo que hace mal lo va a pagar y yo voy a llevarle el recibo Si jode contigo está jodiendo conmigo Y sola no voy a dejarte Le va a tocar bailar con la fea Si ese cabrón se atreve a tocarte Yo siempre he estado pa' ti pero siempre es lo mismo Y el paño y lágrima pronto no va a secarte, ma Un paine lleno, baby, otro de respuesta Por si se aparece tocando en la puerta Siempre estoy alerta por si de lo cual inventa Y quiere explotarla Saco medio palo de la cuenta Pa' comprar rifle y más bala Tú te ves de gala Y si quieres hacerte un body Quita igual que los instala Tus labios son magnéticos Mi amor platónico Te hago sundada Y antes de ponerte en cuatro te hago lala Antes de irme chingame primero Vamos a grabar una porno martillándote Y por si mañana me muero Traje estas moñas pa' que fume Igual que vas a quemarle esa página conmigo Lo que hace mal lo va a pagarle Y yo voy a llevarle recibo Si jode contigo está jodiendo conmigo Y sola no voy a dejarte Le va a tocar bailar con la fea Si ese cabrón se atreve a tocarte Yo siempre he estado pa' ti pero siempre es lo mismo Y el paño y lágrima pronto no va a secarte, ma Nada va a pasar, ma y tú tranquila No llores más por él Ahora estás conmigo, vacila Date un shot de tequila Te la voy a aplicar pa' dejarte sin pila Te loco echa el corrido Me hay to' en fila Y voy a meter mi mano debajo Ese trajecito corto La ruta yo me la sé tranquila Yo te corto Voy a comértela completa pa' ver si así engordo Y quiero que los gritos en el cuarto me dejen sordo, mami Tú me mires y ya sé lo que está pasando No hay ni que hablar, mami Te conozco bien Tus ojos no mienten Levanta la frente, bebecita y límpiate los lentes Que vas a quemarle esa página conmigo Lo que hace mal lo va a pagarle y yo voy a llevarle el recibo Si jode contigo está jodiendo conmigo Y sola no voy a dejarte Le va a tocar bailar con la fea Si ese cabrón se atreve a tocarte Yo siempre he estado pa' ti pero siempre es lo mismo El paño y lágrima pronto no va a secarte, ma Oye, ma Mientras andes conmigo Ahora es intocable ¿Entiendes? Las estrellas siempre andan juntas, bebé Eso es mundial Hoy ando con Charco Y Yancy Full Harmony Seguimos transmitiendo en Pay Per View Tienen que pagar por ver Me dicen yo en el Uberstar, babe Le gusta la rola, no para de moverse Anda con sus amigas y ninguna tienen perce Le gusta el bajo mundo, si salen dejan verse Solo le tiran canter Su sueño es hacerse Y si en la calle la llama Ella va Mete presión con su cuerpito en fábrica Todo por debajo del agua Ella andan pública Si te la llevas, ella sabe a lo que va Tienen un corrido de amigas Tienen un corrido de amigas Que dan problemas A veces son malas A veces son buenas Si no tienes tickets A una te frenan Son bajo perfil Por eso es que no suenan En la calle A todo el que se come lo tragan Lo escupen y no dan detalles De noche le llegan a todas las señales Y si en la calle la llama Ella va Mete presión con su cuerpito en fábrica Todo por debajo del agua Ella andan pública Si te la llevas, ella sabe a lo que va Y si en la calle la llama Ella va Mete presión con su cuerpito en fábrica Todo por debajo del agua Ella andan pública Si te la llevas, ella sabe a lo que va En la cartera condones Deshace a los blones No tiene novio No da aplicaciones Ella es solita En cuatro se pone La jalo por pelo Y no use tensiones Es discreta Con las misiones Ella no enseña las conversaciones Le suelta billetes Y más sueltas se pone Ese culito es una de mis inversiones Música Y si en la calle la llama Ella va Mete presión con su cuerpito en fábrica Todo por debajo del agua Ella andan pública Si te la llevas, ella sabe a lo que va Tú sabes el código, ya Las estrellas siempre andan juntas, bebé Hoy ando con Joniel La receta original Dímelo, Pulpre Seguimos transmitiendo en Pay Per View Tienen que pagar el pulpe ¿Entiendes? En esta vida todo tiene final Pero mientras dure voy a hacer lo que me dé la gana Y mientras siga facturando voy a seguir gastando dinero Todos los fines de semana Dios mío, líbrame de todo mal Pero cuídame más de los cercanos que dicen ser pana Yo joseo por mi familia y les dejo un par de millones Guardo por si algo pasa mañana Están diciendo que me quieren dar piso Mis enemigos quieren verme morir Vamos a guerrear que yo no pienso dejarme Que hay billetes y soldados pa' medir Fuerza con el que quiera Andamos con los palos ready La corta dentro de la disco La muerte por nadie espera Todo el mundo cuatro ojo Que nadie se duerma afuera Aquí nace, aquí está mi vida y vamos a defenderlo hasta que Dios decide Este sitio me rescató cuando no tenía otra salida Gracias a este sitio nunca me faltó un plato de comida No puedo dejar que alguien por mí decida Así que llama a los muchachos, dile que activen los shooters Que saquen los palos y tengan ready los carros con plaques de Uber Y a las ocho no quiero un chamaquito corriendo escuro La gente entran pa' acá, tengo el AK recargá, se la puedo dejar pegá, querían casarme Ok, ya está, yo no le corro el plan de cazador Puede salirte mal, no voy a dejarme nunca, pa' mí eso no es opcional Tengo tickets pa' gastar, pa' invertir y pa' explotarla Tú me ronca y no va a haber gente pa' tu caja llevarla La licencia en la calle HP tienes que renovarla Y el piloto también se cayó por llevarte en la falda I'm done Están diciendo que me quieren dar piso Mis enemigos quieren verme morir Vamos a querer que yo no pienso dejarme Aquí hay billetes y soldados pa' medir Fuerza con el que quiera Andamos con los palos ready, la corta dentro de la disco La muerte por nadie espera To' el mundo cuatro ojos que nadie se duerma afuera ¿Qué? Mis soldados están activos, tengo antenas detectando Y yo ando en el deportivo con los pros del Cazuli Ando pendiente al operativo, el encuberto está infiltrándose Pa' ver quién de aquí vende lo que el user está metiéndose Yo velo por lo mío, si yo como bien, ella también Aquí somos los mismos haciendo un billete cien ¿A qué le quieren? Si quieren agarrar, yo saco cien Y te lo pongo en el casco Ahora quieren guayar, pues claro, hasta que salga caco Y el que opina de mi vida no opine si tú das asco Yo trabajo pa' que mi familia tenga lleno el frasco La careta reventada Por si Dios no lo quiere un día y al lugar no está La maíz del nene se sostenga Aquí ya todo está escrito, así que venga lo que venga Me mantengo firme hasta que caiga como en yenga Volvimos a un imperio La vida es una, la pista no te perdonas ni una Tú es serio, te moriste y nadie sabe el misterio Que Dios te tenga en la gloria y vengarlo es el remedio Que no hará que cobre vida Y aunque salgan 30 carros de salida En contra de los que le hicieron Vimos con ellos, a pales míos nos hirieron Y sin pregunta por los de ellos se murieron ¿Qué? Envidioso no me quieren ver respirar Comieron en mi mesa y ahora se quieren virar Mantenga su postura firme con ninguno Voy a arreglar los míos, todos son unos diablos Aquí se montan pa' tirar, no pa' mirar Y flores pa' tu funeral Que llore la maite yo primero porque la mía no va a llorar Hasta un cerrado no los pudieron nivelar Y después que los entierren Colombia va a celebrar Y me mantengo puro Con los que se la bebieron conmigo cuando ninguno es tú Con los grises no hago coro, son hipócritas Mi respeto pa' los sordos, ciego y mudo Haciendo tiempo Somos pocos pero locos como los 300 Un palo y un tirador montados ready por cada asiento Señor perdóname por causar tanto sufrimiento Están diciendo que me quieren dar piso Mis enemigos quieren verme morir Vamos a guerrar que yo no pienso dejarme Hay billetes y soldados pa' medir Fuerza con el que quiera Andamos con los palos ready Los pies adentro de la disco La muerte por nadie espera Todo el mundo cuatro, que nadie se duerma afuera Ey yo Mi respeto pa' todos esos barrios, todos esos caseríos Pa' mi gente de las comunas alrededor del mundo Esta es pa' ustedes Pa' que se la vivan Hoy ando con Miki Y con Lujal Las estrellas siempre andan juntos Ustedes saben el código ya Los intrusos van a ser que El mundial Pichiboy Scuddy ¿Qué? Jeje Las letras La L Lo que iba a ser que Ahora dime Jung Miki Indicando Jung Las estrellas siempre andan juntas Ya se los dijimos una vez Vende uno y vamos a hacer dinero Puñeta Pero somos los mejores No mentir, cabrón Puñación de la calle Que se habla de esto Tienen que hablar de nosotros Oíste ¿Qué? Le gusta que me vea malo y que sea bonito La llamo y la monto en los carritos Un piquete caro, dice que rico Cuando la toco y la lleno de besitos Baby dile a tu mamá Que eres tu namá Que me sube Que me sube Explícale que ahora soy yo El que hace que por la noche te desnude Dice que yo soy su bichote Su maleante Con los emojis en la foto Baby más adelante vive gente Pero después de mí Juro que no vive otro La baby sabe que está bien durota Y se busca un calentón el que la toca Dice que yo soy su bichote Su maleante El títere que la vuelve loca Le gusta que me vista Jordan Yo la pongo como el fly Maleanteamos Somos como Bonnie and Clyde No le bajas Se enganchó la Gucci en la hay Vio las estrellas La rage Y quise una rai Vio mis pain Y los llenó Me miró y me dijo Pa' que los vacíe Y pa' que no traicionen Que jamás confíe Los trabajos pa' los que nunca los fíe Y el rifle con sistema pa' que enfríe Ponme los emojis que no me vean Los federales están pendientes Sabes que estoy en agua caliente Pero no te gusta este denicuente Soy un bandido Mata cupido Ella tiene only Cuando está la only Frente la web y graba el contenido ¿Qué? Pero yo soy el único Que lo tiene exclusivo Ella sabe Dice que soy su maleante Su maleante Que la busco en el PM Con los guantes Se me estrepa encima Con la espalda en el volante Yo no me envuelvo Ella se me hizo interesante Dice que soy su maleante Su maleante Que la monta en el PM Con los guantes Se me trepa encima Con la espalda en el volante Y bellaqueando mi al oído Dice que yo soy su billote Su maleante Con los emoji en la foto Baby, más adelante vive gente Pero después de mí Juro que no existe otro La baby sabe que está bien durota Y se busca un calentón El que la toca Dice que yo soy su billote Su maleante El títer es que la vuelve loca Baby, así calate Hoy nos vamos en el canal A darle una vuelta Yo quiero ser el que en tu cuerpo invierta Tranquila, todos mis locos están alerta Y más de 70 Razones pa' darte lo que tú me pidas Una roleta en diamante Otro estilo de vida Llenarte el closet de Louis Vuitton Comprarte un maquinón Y una casa con piscina incluida Pa' que me modelen Traje baño Viajamos todo el año Yo en privado pa' no andar con extraño De seguro estoy en tu lado del tamaño Natural no hay engaño Se cae el que te haga daño Dice que soy su maleante Que la monta en el PM con los guantes Se me trepa encima con la espalda en el volante Le gusta que me vea malo y que sea bonito La llamo y la monto en los carritos Un piquete caro, dice que rico Cuando la toco y la lleno de besitos Baby, dile a tu mamá Que eres tu namá Que me sube Que me sube Explícale que ahora soy yo El que hace que por la noche te desnude Dice que yo soy su bichote Su maleante con los emojis en la foto Baby, más adelante vive gente Pero después de mí, juro que no existe otro La baby sabe que está bien durota Y se busca un calentón el que la toca Dice que yo soy su bichote Su maleante el titere que la vuelve loca Dice que yo soy el hortado de yo Dime yo Yeah Estamos con las estrellas Así que si nos quieren mirar caminen pa' arriba Ustedes saben ya Y por baby Hoy ando por lugar La L Seguimos transmitiendo en Pay Per View Tienen que pagar por ver Santana de Golden Boy Las estrellas siempre andan juntos Ustedes tan claro de eso Dímelo baby Ya me enteré que acabas de dejarte De tu novio por tratar de controlarte Y yo que estaba loco por hablarte Uh Dímelo baby A donde llego deja verte No te prometo controlarme Si desde hace mucho quiero comerte Comerte Baby yo tengo todos tus códigos Me llegan al oído Que estás soltera y quiero darte algo lógico Tranquila que no pienso hacerlo público Ilegal como narcotráfico Y por debajo el agua como buzo Quiero invadir tu territorio Ser tu intruso Secuéstrame No lo pienses dos veces Y disparame Si tienes corazón Pues dale enséñame Lo que sabes Que yo tengo un par de trucos Baby no le bajes No hay que hablarte mucho Tú entendiste el mensaje Quiero verla hasta donde te llega ese tatuaje Uh Dímelo baby Ya me enteré que acabas de dejarte De tu novio por tratar de controlarte Y yo que estaba loco por hablarte Uh Dímelo baby A donde llego deja verte No te prometo controlarme Si de ti hace mucho quiero comerte Comerte Yo te conocí en Twitter Mi pana me dice que no te tire Que no me atreva que no te mire Que no pierda el tiempo que vire Pero es imposible que me retire Me enteré que ya no estás con el pibe Tú le picheas cuando te escribes Tú sabes que esa mierda no sirve Baby Me enteré que acabas de dejarte Que tu último vez quería controlarte Tu fiel y él lo que hizo fue lastimarte Yo quería mostrarte Lo que vacila en un jangueo Eh Dándole al perreo Pero ya en tus ojos veo Eh Que te vas a fuego Si tú quieres le bajo el dedo Eh Y queda feo Por ti yo hago lo que sea Tú sabes que no hay miedo Tú sabes como yo soy O'Friar Llévame pa' tu expo La playa Te gusta cuando te digo Vaya A tú él le sacó la glow Falla Yo sé que tú te dejaste Dímelo baby No voy a apresurarte Poco a poco voy a llegarte Loco por darte Diablo Dímelo baby Ya me enteré que acabas de dejarte De tu novio por tratar de controlarte Y yo que estaba loco por hablarte Uh Dímelo baby A dónde llego Deja verte No te prometo controlarme Si desde hace mucho Yo quiero comerte 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 Señor Edor Baby Dímelo You need to Oh You're fucking all stack Estrella fugace Oh Oh La estrella siempre anda junta Grande coach Te lo saben ya Loco mil y real baby Hoy ando con Emil Santana Android Beats Indicando body Seguimos transmitiendo en Pay Per View Tienen que pagar por ver Hola chori que tal Que quieres hacer Podemos fumar y pedirle algo de comer Te tapa una de vino suave pa' beber Me dieron ganas de ver el amanecer Y me quiero quedar toda la noche chingando contigo en casa Que yo me enchule de una diable eso no pasa Pero así de esos ticajes tan escasa Y es que tú Con ese culo y ese cuerpo los niveles sobrepasas Me quiero quedar chingándote en casa Y si quieres después te polvo chori y me abrazas Que a mí no me molesta May tú estás perfecta Pensé que eras una novata y chinga como experta Pasemos un rato bien rico pa' que te diviertas Todavía no te has ido y ya te quiero de vuelta Y es que estás tan rica Que me la puso difícil la primera vez No pude darle la primera cita Dimos un vueltón y terminamos en la placita La llevé pa' la casa y me dijo que se repita Y yo me quedé bellaco con ganas de darte Y me gustó el menú y no pude probarte No seas egoísta ven comparte Que en el mueble de la sala te quiero comer pero por parte Y me quiero quedar toda la noche chingando contigo en casa Que yo me enchule de una diable eso no pasa Pero así de esos ticajes tan escasa Y es que tú Con ese culo y ese cuerpo los niveles sobrepasas Me quiero quedar chingándote en casa Y si quieres después del polvo chori me abrazas Vamos a darnos un baño juntos y nos tiramos agua caliente por encima Está bien rico el clima echamos otro si te animas Eres un asesino impresionante como te lo llevas Hasta el fondo de la garganta y no te lastimas Tu mamando eres elite Bellacona le gusta que en su boca mi leche se la deposite Repite y vamos pa' otro no te quite Quiero que me debilite cada vez que forniquemo y me visite Me quiero quedar toda la noche chingando contigo en casa Que yo me enchule de una diable eso no pasa Pero así de esos ticajes tan escasa Y es que tú Con ese culo y ese cuerpo los niveles sobrepasas Me quiero quedar chingándote en casa Y si quieres después del polvo chori me abrazas Oye ma A mi no me molesta quedarme todo el día encerrado contigo Aplicándotela Las estrellas siempre andan juntas bebé Hoy ando con Emil Android Beats Aquí la musa infinita ¿Entiendes? Seguimos transmitiendo en Pay Per View Tienen que pagar por ver ¿Entiendes? Me dicen Yo en el All Star baby Cada vez que te vayas ni te busco Porque sé que al tiempo tú vas a volver Es una mala costumbre que ella tiene que aparecer Y dejo una pega a joder Y me escribe diciéndome que cuando te veo de nuevo Me vio con otra, eso fue que le dieron celos Ya sé por dónde vas pero le sigo el juego Esto es chingamos hoy, después te veo luego Dice que soy su Cristo o el Colón Cuando su cuerpo lo navego Si se va a venir le espero Le meto frente al espejo Le lamo ese totito y no me despego Lo polvo contigo bebé no lo supero Y un 14 de febrero Chingamos tanto que se acabaron los condones Y terminé poniéndotelo al pelo El egoísta me quiere pa' ella na' más Cuando se encabrona se va Me ve con otra y le da a los Cada vez que te vayan y te busco Porque sé que al tiempo tú vas a volver Es una mala costumbre que ella tiene que aparecer Y dejo una pega a joder Y me escribe diciéndome que cuando te veo de nuevo Me vio con otra, eso fue que le dieron celos Ya sé por dónde vas pero le sigo el juego Esto es chingamos hoy, después te veo luego Peligrosa como pistola cuando está en su casa sola Me tira pa' fornicar de cara, ya ni dice hola Se pasa en el red de mi tía pero es de carola Viste de diseñador europeo flow española Esa baby cotiza, ya mayor te da Hace lo que quiere y no a cualquiera se la da Anda en una Mercedes bien montada en las cuadras Yo en mi story otro culo y pregunta de maldad Que dónde estoy, pa' dónde voy Me envíe un video trateándose usando un toy No quiere mañana, ella quiere hoy Me la pide adentro porque tiene el coin Cada vez que te vayan y te busco Porque sé que al tiempo tú vas a volver Tú vas a volver Es una mala costumbre que ella tiene que aparecer Y de una pega a joder Y me escribe diciéndome que cuando te veo de nuevo Me vio con otra, eso fue que le dieron celos Ya sé por dónde vas pero le sigo el juego Esto es chingamos hoy, después te veo luego Oye ma, las estrellas siempre andan juntas Y ahora tú sabes el código ya Hoy ando con Emil y Alexel Seguimos transmitiendo en Pay Per View Tienen que pagar por ver Aquí la musa infinita Y ahora tú ya vas te 올 Yo no me lo hago Y mañana Cuando te veo en Pay Per View Y aman